en este vídeo vamos a hablar acerca de los números mixtos por favor te pido lo siguiente hay dos vídeos previos a este en donde hablo de las operaciones con las fracciones y donde hablo de la transformación de un decimal a una fracción porque eso lo vamos a utilizar aquí si no lo has visto te invito a que vayas un momentico y luego vengas a este listo si no ya sabes te lo advertí vamos a hacer un número mixto como así si yo por ejemplo llego a observar por ahí 3 y un cuarto así pequeñito eso significa un número que combina un entero con un decimal como vimos en el vídeo previo si yo te digo por ejemplo 0,25 hicimos la transformación de decimal a fracción diciendo que eso era un cuarto entonces básicamente un número mixto en el fondo es si la pereza la flojera para no decir otra palabra de no escribir aquí la suma esto lo que significa es tres y un cuarto cuando el número es más grande que la fracción el entero es un número mixto y se lee tres y un cuarto dos y un octavo y así y al final es una suma de un número entero con una fracción recuerda cómo hicimos la operación con las fracciones al final se coloca el 4 en el denominador y mira que me queda 4 por 3 12 cuando le sumo 1 me daría 13 13 cuartos ese sería el proceso largo pero para un número mixto cuando lo vemos así como ya sé que es en el fondo una suma de fracciones que se hace básicamente se coloca en el denominador el denominador que tú tienes que es 4 y el numerador sería 4 multiplicado por 3 12 le sumo a 1 13 mira que parece el 13 cuartos entonces básicamente cómo llevar un número mixto a una fracción es muy sencillo mira que simplemente lo puedes pensar como una suma de un entero con un decimal o simplemente 4 por 3 12 más 1 es 13 y el denominador sigue siendo 4 ahora como llevo yo una fracción a un número mixto solamente se puede hacer si el número si la división no es entera como así vamos a hacer la división acá 13 dividido 4 por la vieja confiable qué número ponemos acá el 3 porque 3 por 4 es 12 el que está más cerca del 13 por debajo si 3 por 4 12 al 13 1 la división no fue exacta conclusión aquí estamos diciendo que el 4 cabe tres veces dentro del 13 eso es lo que significa el resultado quiere decir que el número que me va a quedar allí para transformar la fracción a un número mixto sería el entero es 3 el resto de la división me da el numerador de la fracción y el divisor sería el denominador de la fracción mira que si yo tengo una fracción y quiero llevarla un número mixto hago dividido solamente 13 dividido 4 me daría 3 resto 1 por lo tanto 3 y un cuarto ahí lo tienes 3 y un cuarto es la cantidad de veces que cabe el 4 dentro del 13 así se leería el 4 cabe dentro del 13 3 y un cuarto de la parte entonces ya sabemos cómo transformar un número mixto a fracción y una fracción a un número mixto ahora cuando tenemos como te comenté en el vídeo anterior voy a ir borrando acá y vamos hablando como te comenté en el vídeo anterior básicamente cuando el decimal si tú vas a transformar un decimal a una fracción y el entero no es cero sino que tienes por ejemplo 4,75 que vas a hacer simplemente separas el 4 más 0,75 esto es una forma de ojo no es la única hay otra otra estrategia esta es la que yo te recomiendo porque va aplicando mucho concepto y mucha técnica para hacer operaciones el 4 se separa como que hacia el 4 le sumas esto da esto si o no este transformas este como mencionamos en el vídeo anterior a una fracción 0,75 sería 75 dividido 100 y si simplificas esto este es tres veces el 25 mientras que este es cuatro veces el 25 piensa en plata para que se haga fácil piensa en el dinero para que puedas hacer estas transformaciones 25 se cancelan y queda quien el tres cuartos quiere decir que este que está aquí arriba sería lo mismo a escribir 4 más 0,75 que es 4 más tres cuartos conclusión este de acá si lo quieres escribir con un número mixto sería 4 y tres cuartos lo quieres escribir como fracción suma esto como te dije en el vídeo anterior 2 o 3 más atrás 4 por 4 16 más 3 19 cuartos entonces aquí me quedaría 19 cuartos 4 por 4 16 más 3 19 o aquí dices el denominador tiene que ser 4 4 por 4 16 más 3 19 cuartos entonces conclusión cada vez que tú tengas un número decimal que la parte entera no sea 0 mi mi recomendación para evitar confusiones es separa eso como el entero del decimal transformas el decimal a una fracción y luego que lo tienes transformadito haces la suma y ya de una o llegas al resultado que estás buscando una fracción si tú divides 19 cuartos con seguridad da esto y esto se representa así básicamente estamos viendo de manera equivalente como reescribir un número una fracción para que las operaciones sean mucho más prácticas ya lo vas a ver en los ejercicios que te invito a verlos en epsilonpreu.com no olvides llegar hasta allá la página está ahí para ti para que esto que es teórico es conceptual lo engranes con la práctica no olvides aquí suscribirte aquí está la lista de reproducción epsilonpreu para que veas los vídeos que te comento que están antes chao